Muy buenas tardes, segunda jornada de Libro Abierto en la Feria Internacional del Libro de Santiago en el estudio de Radio Cooperativa en la estación Mapocho. Hoy vamos a conversar con Ilan Stavans, uno de los invitados estrella en esta Feria Internacional del Libro de Santiago. El New York Times describe a Ilan Stavans, que es mexicano, como el zar de la literatura latina, el país como un filólogo sin miedo, Le Monde como el aventurero cosmopolita de la lengua española y el Washington Post como el crítico más astuto, audaz y entusiasta de América Latina. Solo eso para que se hagan una idea con quien vamos a conversar esta tarde. ¿Cómo estás, Ilan? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Tenemos este libro que se llama Lengua Fresca, Antología Personal. Es el libro que ha venido a presentar a la Feria Internacional del Libro, un libro muy entretenido que tiene muchos capítulos y voy a comenzar con este que se llama Sueños y Parábolas. Escuchen bien, se llama El Apocalipsis y dice así Imaginémonos un país en el cual la población entera es pesimista. La guerra agotó tanto los recursos económicos y la estabilidad emocional. La inflación es enorme, la tasa de desempleo es exorbitante. Las rencillas en el ámbito político son insolventes. Los conservadores se definen a partir de su oposición a los liberales y viceversa. El presidente es una mera marioneta. ¿Le escribiste esta semana este texto? No hay que imaginarlo, ¿verdad? Estos son nuestros propios países. Pero qué contingente, qué actualidad es un texto que fue escrito en septiembre del 2011 y uno lo lee hoy en día y sigue siendo vigente. Lo que ocurre es que muchos de estos juegos que aparecen en el libro de la imaginación en realidad son prueba que la imaginación en nuestros países es innecesaria. En realidad América Latina es una máquina de risa, de coincidencias, de accidentes y no hay que ser demasiado fantasioso, simplemente hay que ser un escritor realista con humor. Realista con humor. En este mismo capítulo hay uno que se llama Un Sueño. Dice, anoche tuve un sueño en el que estaba en Valparaíso. Yo era un turista en el último piso de un hotel en la cúspide de una montaña que tenía una vista majestuosa del puerto. En el sueño era temprano en la mañana y sonaba el despertador. Y el asunto es que después dice, anunciaban que un terremoto había dislocado algunas secciones sureñas de Chile y después viene la ola y el tsunami, en fin, esto fue escrito en septiembre de 2007. Me lo han preguntado varias veces, que si soy profeta, que si puedo pronosticar el futuro. ¿Cómo haces para imaginarte todas estas situaciones que al leerlas suenan tan reales y escritas además en un lenguaje muy cercano y real? La manera es muy fácil. No hago esfuerzo. Me vienen, empiezo a escribir y surgen. Me ocurrió hace muchos años también una idea de un hermano mío que quizá soñé esa noche, se iba a romper la mano y al día siguiente llegó con un yeso. Me pasa alguna relación muy peculiar, Cecilia, con los sueños. Y no sé si es que los sueños tengan la obligación de convertirse en realidad o viceversa. Otro de los capítulos que escribe Ilan Stavans en este lengua fresca, que como decimos es una antología personal, se llama Disquisiciones. Y allí están las odas a Neruda, un capítulo dedicado a las odas de Neruda. ¿Has traducido a Neruda? Además, ¿se publica o se publicó ya? Está por publicarse el año próximo. Y las odas, tú dices, son tus preferidas porque son democráticas. Son democráticas por muchas razones. Me encanta la idea de un poeta como Neruda que se haya tomado la obligación de contar la historia de los objetos inanimados, de una pluma, de un cine, de la cebolla, de la sandía, y que sean democráticas porque son los objetos que nos circundan los que tienen voz y voto en nuestra vida diaria y el poeta les rinde tributo. Me encanta la idea. Bueno, esto de las odas, ¿cuáles son las preferidas de Ilan Stavans? Dice, las odas, por ejemplo, al diccionario. Yo le iba a preguntar, ¿y la oda a la cebolla? La oda a la cebolla me encanta y me hace llorar. Mira, acá te traje especialmente para ti la oda al diccionario. A ver si puedes leer algo. Claro. Encantado. ¿Lo hago ahora? Sí. Lomo de buey, pesado, cargador, sistemático, libro espeso. De joven te ignoré. Me visitó la suficiencia y me creí repleto. Y orondo como un melancólico sapo, dictaminé. Recibo las palabras directamente del Sinaí, bramante. Reduciré las formas a la alquimia. Soy mago. El gran mago callaba. La oda al diccionario de Neruda. Y por qué le gustará justamente esta oda, no es casualidad, porque una de las especialidades de Ilan Stavans es la lengua. De hecho, en otro de los capítulos que se llama Sobre la lengua, tenemos esto que se llama Mi Affair con el Spanglish. Y acá hay toda una historia muy interesante, presten atención. Como puede sucederle a cualquiera, descubrí el Spanglish y acabé enamorado de él caminando por las calles de Nueva York, dice Ilan. Entonces yo pensé, se enamoró de una bastarda. De una prostituta. De una prostituta. A ver, de un lenguaje ilegítimo. Y eso es exactamente lo que me atrae del Spanglish. Y es que está hecho por la gente. Está hecho de manera diaria. Y es vulgar, es mordaz, es cotidiano. Y lo que me gusta del Spanglish también es que nosotros los educados lo vemos como si fuera ilegítimo. Y en realidad, en última instancia, la lengua es de la gente, no de los profesores ni de los escritores. Y el Spanglish es una lengua viva que absorbe como una esponja que se adapta y se amolda a la realidad. Y yo creo que es la expresión más auténtica del mestizaje del que estamos siendo víctimas o de testigos nosotros los hispanos en Estados Unidos. Ilan Stavans, pero traducir el Quijote al Spanglish ha generado una serie... ¿Tú también me vas a condenar? No, te voy a preguntar, te voy a comentar que ha generado, como bien lo sabes, una gran polémica, muchas críticas, han querido fusilarte. Prácticamente, amenazas de muerte. Entonces yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Una provocación? ¿Qué ganas con eso? ¿A quién está dirigido? ¿Qué podemos sacar de positivo de leer el Quijote en Spanglish? Podemos sacar mucho de positivo, Cecilia, porque toda traducción es una apropiación, es prueba fidedigna que hay una cultura que existe. Y si nosotros los Spanglish parlantes existimos en Estados Unidos, nos merecemos nuestro propio Quijote, como cualquier otra cultura. Hay 22 traducciones del Quijote al inglés, hay 17 al francés. ¿Por qué no podemos tener nosotros los Spanglish parlantes también una versión? Y eso es lo que me propuse, dejar muestra que el sueño quijotesco, esa imaginación abrumadora y enciclopédica de Cervantes, también es la de nosotros, los que vivimos en Estados Unidos. ¿Cómo es que comienza el Quijote en Spanglish? En un placete de la mancha, of which nombre no quiero remembrearme, vivía not so long ago, un caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos conversando con Ilan Stavans, mexicano, que vive en Estados Unidos, autor de esta antología personal, entre muchas otras obras, por supuesto, pero esto es lo que vino a presentar a la Feria Internacional del Libro de Santiago, que se llama Lengua Fresca, y de verdad se las recomiendo porque es muy, muy entretenida, muy interesante. Además, a propósito de esto de hablar en Spanglish, yo dije, ya cuando me encontré con esto, dije, no, en una de las entrevistas, en el capítulo de la entrevista, le preguntan, ¿tendrías el valor de traducir a Neruda al Spanglish? Por supuesto, dice Ilan. Y aquí está una traducción al Spanglish de tu risa, de los versos del Capitán. ¿Puedo escribir the saddest, no, esta es de los 20 poemas de amor. Puedo escribir the saddest lines tonight. Escribir, por ejemplo, la noche está chateada y las estrellas azules shiverean en la distancia. El aire de noche revolvea y en el cielo encanta. ¿Sigo? Ah, puedo escribir the saddest lineas tonight. Yo la quise and sometimes ella me quiso too. Though not just like esta, yo la holdí en mis brazos, la besé again and again debajo del endless cielo. Ella me quiso sometimes y yo la quise too. ¿Cómo no querer sus greatest ojos fijos? Eso es, Neruda en Spanglish. A propósito del Spanglish... ¿Tú crees que Neruda se hubiera ofendido? No. ¿Por qué se hubiera sentido orgulloso? No, con el ego que tenía Pablo Neruda... Que es del tamaño de Chile, ¿no? Claro, por lo menos habrá dicho, hasta en Spanglish estoy ahora. Pero en todo caso, yo te decía, si eras un provocador, ¿reconoces al menos que hay algo de... Por supuesto. ¿De ganas de provocar con esto? Por supuesto, y mi esposa te lo confirmará y también mi madre. Teniendo en cuenta el lenguaje actual, por ejemplo, lo que es el lenguaje que usan los jóvenes, el lenguaje en las redes sociales, en el Twitter, ¿tal vez podríamos crear otro lenguaje más? Tú, ya se te va a ocurrir seguramente. Bueno, yo creo que el lenguaje de los medios de comunicación y el lenguaje de la tecnología afecta y define y reinventa continuamente la manera en que nos comunicamos en español en la actualidad. Y si bien eso es un lenguaje en sí, también la ortografía, nuestra ortografía está cambiando. Perdemos letras, ganamos letras y símbolos y signos. Entonces, lo bello de los idiomas es que están vivos, es que absorben del exterior, prestan. Y yo creo que cuando pensamos que los idiomas hay que protegerlos, hay que construir barreras y fronteras para que podamos decir que ellos son nuestros, son de nuestra propia nación, terminamos por destruirlos. Porque en realidad, para que nuestra cultura sea dinámica, tiene que estar en contacto con otras. Y el lenguaje es precisamente eso, un puente, un vehículo de comunicación. Pero, Ilan, también es cierto que se empobrece el lenguaje. Por ejemplo, en Chile, todos son weones. Oye, weón, ¿cómo estás, weón? Y al final se reemplazan muchas otras palabras. O el cachay, o en fin. Y finalmente, los jóvenes, sobre todo, terminan empobreciendo su lenguaje. Y por lo tanto, también dicen algunos, empobreciendo su pensamiento, su reflexión. No, yo no creo que el idioma, el lenguaje, se empobrezca. Yo creo que los jóvenes son rebeldes y que utilizan el lenguaje que les viene bien. Y los jóvenes terminarán siendo mayores y ampliarán su lenguaje. Sería interesante hacer un estudio de cómo el idioma se amplía en ciertas épocas de nuestra vida y se acorta o se hace más breve en otras. Yo creo que pasamos por momentos muy intensos en diferentes estadios. Y hay que recordar que, al final de cuentas, los jóvenes serán los protectores del idioma cuando ellos tengan nuestra edad. Y ellos asumirán la responsabilidad de expandirlo. Y los siguientes jóvenes seguirán rebelándose en contra de sus padres. Pero tú ya no eres tan joven para seguir siendo rebelde. Bueno, espero llegar a esa juventud o esa niñez para siempre en mi corazón. Ilan, estaba uno de los intelectuales más importantes en la actualidad, dice la contraportada del libro. Es ensayista, filólogo, cuentista y traductor políglota. Mexicano, radicado en Estados Unidos, como decíamos hace un momento. Y justamente hay un capítulo que se llama Un mexicano accidental. Y dice, soy mexicano no por opción, sino por accidente en una parte. Lo que me parece una forma saludable de entender el nacionalismo. Pero, ¿más judío que mexicano? Y judío también por accidente. Me dan miedo los nacionalismos. Soy hijo de inmigrantes que cayeron por casualidad en México, así como hubieran podido caer en Croacia o en África. Me siento más cómodo al decir que soy habitante de la lengua española y esa es mi casa. Y una casa que comparto con otros, una casa que se amplía o que se reduce. Amo enormemente a México, pero siento que es un lugar al que yo le rendo espacio, en lugar de ser propietario de un espacio. Como judío, vengo de una serie de diásporas o de familias que pasan por diferentes momentos, por diferentes lenguas, por diferentes espacios. Y yo soy simplemente la encarnación de uno de esos momentos que será olvidado el día de mañana. Cuando tú escribes, porque también hay ficción, escribe, como decíamos, novelas, cuentos, ¿escribes en qué idioma? Yo escribo en el idioma en que se me aparezca un personaje o se me aparezca una idea. Y a veces lo hago en español. Y cuando lo hago en español, tengo un cierto estilo, una cierta presencia. Cuando se me aparece en inglés, lo hago en ese idioma. También escribo en spanglish. Escribo en yiddish, que es la lengua de los judíos de Europa del Este. Y en hebreo, en ciertas ocasiones o en ciertos momentos de mi vida. Y yo creo que tener varias lenguas es como tener muchos amigos o quizás muchos amores. Y uno tiene una relación con cada uno de estos amores que sabe distinto. Y que te hace oler las cosas de diferente manera. Y cuando te vino a la cabeza escribir este relato que se llama La claudicación del Papa, ¿en qué idioma se te vino? Se me vino primero en inglés, pero pensé que me vendría mejor escribirlo en español. Y como tú sabes, es un texto breve en el que yo hablo en pasado de cómo el Papa actual en realidad renunció o lo echaron de su puesto, lo que me parecería una muy buena idea. Claro, el relato termina. La última frase voy a decir, que no es de velar nada porque vale la pena leerlo igual. Sea como sea, adiós Cardenal Ratzinger, tu salida es un jubileo. ¿No hay interpretación posible en esta ficción? ¿No es un acto fallido o un deseo inconsciente de Ilan Starr? No, es un deseo muy consciente. Hay ciertos políticos y en este caso el Papa es uno de ellos, que a todos nos vendría mejor que fuesen reemplazados. ¿Por qué este Papa en particular? Este Papa me parece que es una sombra oscura en contraste con el Papa anterior, que era una figura abierta, progresista, o por lo menos más progresista que esta. Este tiene un pasado nazi que me atemoriza y es increíblemente rígido y conservador. Me da miedo, es un hombre que me da miedo. Y yo creo que una figura religiosa debería no inspirar miedo, debería de inspirar cierta empatía espiritual y admiración. Y en este caso no ocurre, por lo menos no en mi caso. Si lo comparamos con el Papa anterior, ¿hay alguna diferencia? ¿O es la Iglesia Católica en general la que te genera esto? Las religiones me asustan en general, pero el Papa anterior era más que un Papa, era un líder, era un abridor de puertas, era un hombre que trajo abajo el comunismo del bloque soviético, que estableció contactos y comunicaciones con países que habían sido proscritos del mapa del Vaticano. Y este ha ido hacia atrás. Pero a ver, Juan Pablo II también escondió todo lo que fueron los abusos sexuales en la Iglesia y fue ese Benedicto XVI quien abrió finalmente esa caja de Pandora y que hoy en día, felizmente, se está dando a conocer y se están tomando medidas, ¿no? Con esto no te quiero decir que los Papas en general sean santos de mi devoción, pero hay algunos que son mejores que otros a mi gusto. No, si ya no dimos cuenta que no son santos de tu devoción. Estamos conversando que Nilan Stavans, el autor de Lengua Fresca, este libro que vino a presentar a la Feria Internacional del Libro de Santiago. Chilectra, les recuerdo, con toda la energía positiva, apoya la cultura, por eso una vez más es auspiciador de la Feria Internacional del Libro de Santiago, el evento cultural más importante del año. Chilectra, energía positiva. Otro de los capítulos se llama el Museo de las Telenovelas. Y él dice, ¿por qué no existe un museo dedicado a la historia de la telenovela? Yo dije, bueno, ¿estará habiendo alguna telenovela? Ahora le vamos a preguntar primero eso. Te puedo responder de manera muy sugestiva y quizá te inquiete. Soy hijo de una estrella de telenovelas mexicanas. Mi padre por muchos años salió, y sale todavía en muchas telenovelas, salió también en Chespirito y en muchos otros programas de televisión. Y yo iba con él y veía cómo se filmaban estas telenovelas. Y después me convertí, trató de él de meterme a convertirme en actor, que afortunadamente tengo muy poco talento para ello. Pero soy un seguidor de las telenovelas y me asombra lo mal que hablamos de las telenovelas, los intelectuales y los profesores y la gente elitista. Yo creo que las telenovelas son el espejo de nuestra cultura hispánica. Somos muy melodramáticos. A ver, pero en estos tiempos también podríamos pensar en un museo para los reality. O un museo para los programas de talentos. Pero no hay nada que sea más hispánico que las telenovelas. Las telenovelas son expresión propia de nuestra cultura y deberían de tener su propio templo. A ver, ¿qué teleserie o qué telenovela, como le dices tú, debería estar sí o sí en ese museo? Yo te podría dar muchísimas. Yo pondría a mi padre. Pero dime qué telenovela, qué teleserie, como lo decimos en Chile. La sonrisa del diablo, por ejemplo, una telenovela muy famosa en México. No todo lo que brille es oro. Te podría dar listas muy amplias de ellas. O sea, las de Verónica Castro, las de Alberto Migré en Argentina, que es argentino. También un capítulo, dices tú, de Los Ricos también lloran. Claro, y sería encantador. ¿Te imaginas poder ver paneles con estas imágenes que tuviera intercambio audiovisual y que pudiera uno encender y buscar ciertos capítulos, hablar con los actores? Dice Ilane, un solo episodio de Los Ricos también lloran de 1979 fue visto por un público enfáticamente mayor que todos los lectores de 100 años de soledad desde su aparición original en el 67 hasta nuestros días. ¿Por qué entonces no tener un museo a nuestra diversión auténtica, digamos en México, la capital de la sensiblería? Pero no es solamente México. No, tú sabes que cuando uno viaja por Rusia o por el Medio Oriente, las telenovelas latinoamericanas tienen un impacto enorme y uno puede verlas con subtítulos en árabe, en croata, en chino, es fascinante. Bueno, este libro se llama entonces Antología Personal, es muy, muy entretenido, tiene muchas, digamos, partes diferentes, alguna ficción, otra realidad, entrevistas, en fin, y hay una, estoy buscando lo de las fábulas, que también es muy bonita, hay varias fábulas y quería leer esta de la fábula de la mujer que se baña en la leche. Ay, ¿a dónde? Ahora no la voy a encontrar, que habla de las mujeres. Acá está, leche para jóvenes. Una muchacha sedienta se quedó dormida en la campiña. Un par de vacas pastaban no muy lejos. Ofrezcámosle un poco de nuestra leche, dijo una. Cuando la muchacha despertó, se dio un baño de leche mientras se veía en un espejo. Las vacas se percataron de lo que hizo la muchacha y se pusieron furiosas. Nuestra leche era para saciar la sed y no para la vanidad. La sed es pasajera, replicó la muchacha. Y si bien es una necedad anhelar la juventud perpetua, no prolongarla es una manera de ceder ante la muerte. Una vaca miró a la otra y dijo, dichosas nosotras que habitamos en un mundo sin espejos. Yo cuando leí esta fábula dije, quisiera ser vaca. Aunque en Chile ser vaca, ojo. ¿Tú sabes lo que quiere decir en Chile ser un vaca? No, no. ¿Un vaca? Sí. ¿Masculino? Ser mala persona, un desgraciado. Ah, tanto mejor en este caso. Bueno, nos vamos a ir a comerciales y seguimos en Libro Abierto desde el estudio de Radio Cooperativa en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Estamos conversando con Ilan Stamans, autor de Lengua Fresca, estrella invitada acá a esta Feria Internacional del Libro. Ya volvemos. Así es, seguimos desde el estudio de Radio Cooperativa en el Centro Cultural Estación Mapocho en la Feria Internacional del Libro de Santiago 2012. Recordemos que el país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Santiago es Ecuador. Estamos conversando con Ilan Stamans, autor de Lengua Fresca, estantología personal. Este hombre que, como bien lo decíamos recién, es mexicano, radicado en Estados Unidos. Él es cuentista, filólogo, un traductor políglota, ensayista y creador, diríamos, de lo que se ha dado a llamar esta nueva lengua, lenguaje, el español. El lenguaje, lengua, sí. No está estandarizada todavía, pero ciertamente es una lengua que hablan, que hablamos millones de personas, cerca de 60 millones de personas, muchos de nosotros en Estados Unidos. ¿Y tú crees que Obama ha aprendido el Spanglish para poder captar el voto de los latinoamericanos o de los hispanoparlantes? Él propio no, pero su campaña utiliza mucho el Spanglish en comerciales, tienen intérpretes, y es la manera de llegar al voto latino, absolutamente. Bueno, en todo caso, cuéntanos un poco de Estados Unidos, de lo que hoy día no está pasándolo muy bien con Sandy, con el huracán y todo eso, a propósito de tu relato del apocalipsis también, donde hablas de eso. Pero la campaña presidencial. La campaña presidencial finalmente y felizmente está a punto de concluir. Es una campaña muy reñida, están al mismo nivel, con el mismo porcentaje, Romney y Obama. Yo espero que gane Obama, aunque no ha sido un presidente perfecto, es ciertamente mucho más prometedor, y el futuro que ofrece es más atractivo que el de Romney, que es un hombre muy conservador, y un hombre que realmente desprecia, por lo menos a la mitad de la población norteamericana, que somos los que venimos de partes del mundo que no tienen que ver con Europa. Eso es en cuanto al clima político. De todas maneras, no tienes muy buena opinión de los políticos. De hecho, hay un capítulo donde dice, si yo fuera presidente, ¿qué harías? Una de las primeras cosas que haría, Cecilia, es que todos los políticos no pudiesen usar su nombre en los medios de comunicación. ¿Por qué? Sería estupendo que realmente trabajaran, no por el ego propio, no por la fama, sino por el bien común, y que eso se hiciera teniendo que eliminar esa capacidad de llamar la atención a sí mismos. Terminan siendo muy egoístas. ¿Qué otra cosa harías si fueras presidente? Si fuera presidente, este programa sería obligatorio, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Ah, lo elegimos inmediatamente. Entonces, vamos a votar por Ilan Stavans. Pero es muy buena ese capítulo, si yo fuera presidente, pero es muy provocador también. Otra manera más de ser provocativo que tienes tú, Ilan Stavans. Ilan Stavans, me imagino que algún candidato lo habrá leído y dice, una vez se le puedo copiar un poco para mi programa presidencial, mi programa de gobierno. No, nunca tengo demasiado de qué hablar con los políticos, me parece gente con un horizonte muy limitado. Pero, ¿sabes? Me gusta mucho la idea que nadie... ¿Tú sabes, por ejemplo, quién es el presidente o el primer ministro de Noruega? No, no recuerdo, pero bueno, me fijo y listo. Lo que más me gusta es que no sepamos, que la gente no conozca quiénes son esas figuras. No estaría mal que olvidáramos el nombre de nuestros políticos y que pudiésemos en realidad enfocarnos en los problemas. ¿Cuál es el problema de México hoy en día, crees tú? El problema más serio es el narcotráfico, sin lugar a dudas. Y la violencia descomunal, despiadada, que se lleva a cabo ya en todas partes del país y que ha sumido a la población en un terror y en un temor que son monumentales. El México de mi infancia era muy distinto de este México. La parte más bestial del mexicano es la parte que está a flote y todos estamos en un estado de depresión y de nostalgia. A propósito del narcotráfico, ese debate constante sobre si es conveniente o no despenalizar el consumo de marihuana. Carlos Fuentes, que estuvo el año pasado acá conversando con nosotros, que ya ha muerto, él justamente llamó la atención por su postura. Fue uno de los intelectuales y como otras personalidades internacionales que estaba a favor de la despenalización de la marihuana. ¿Tú qué opinas? Igual que yo, yo creo que la marihuana debería ser legal, que la consuma quien quiera y que dependa de la voluntad individual y no la del gobierno, si la usamos o no la usamos para efectos médicos o para efectos alucinatorios. ¿Pero solo la marihuana o las drogas en general, como planteaba Carlos Fuentes, que era para terminar con la delincuencia, el crimen, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico? Yo empezaría con la marihuana, pero también llegaría progresivamente a las drogas en general. Yo creo que eso cambiaría el espectro de la moralidad y nos permitiría ser mucho más consistentes con nuestra manera de ver las cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y no concuerdo con frecuencia con las ideas de Fuentes, pero en este caso no me queda la menor duda. Ylan Stavans dice acá también en el libro, la presentación es el tipo de rara avis al que pertenecían Frank Kafka, wow, Nabokov, Samuel Beckett. Tan admirado, Ylan, tan aplaudido que eres, ¿cómo vives con eso a cuesta? No me lo tomo en serio. Lo mejor, yo creo, la mejor actitud ante la vida es reírse un poco de quién es uno mismo y no tomárselo muy en serio. Divertirse, tratar de ser felices, no se olvida ser felices. Sus traducciones al inglés de Pablo Neruda son enormemente populares, han sido musicalizadas y le han ganado, y ha ganado la medalla presidencial del gobierno de Chile. La medalla Pablo Neruda, y me siento enormemente... ¿Quién te la entregó? Me la entregó el embajador chileno en Washington. Yo volé a Washington a que me la diera. ¿Eso fue en el año? En el año del centenario de Neruda en 2004. O sea, estábamos con el gobierno de Ricardo Lagos. Creo que sí. Bueno, en todo caso, como decíamos, ha traducido a Pablo Neruda, y a propósito de Pablo Neruda y esto de musicalizar tus poemas en inglés de Pablo Neruda, quiero regalarte un poquito de la voz de Pablo Neruda, ¿no es cierto? Cuando, en un disco que tenemos de canciones, de poemas musicalizados, a ver si podemos escuchar la voz de Pablo Neruda. Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Ahí está entonces la voz de Pablo Neruda con Pido silencio. Este poema que pertenece a Estrabagario de 1958. Pero también te quiero hacer escuchar otra cosa. Tenemos otro poema de Pablo Neruda, pero que está interpretado por un mexicano que se llama Fer, que es el cantante de Maná. A ver, ¿qué opinas? Se llama, es el poema El viento en la isla. El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma. que me llame y me busque galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré. Amor mío. ¿Qué te parece la interpretación de Fer compatriota tuyo? Me parece que es mejor que la de Neruda. Sí, porque Neruda dicen que no era muy bueno leyendo poemas. No, no, lo peor que uno puede hacer es dejar que Neruda lea su propio poema. Lo destruye. Tú tienes tus, además de las odas, tú tienes tus libros preferidos de Neruda. Sí, ciertamente. Incluso haces un análisis, ¿cuál fue su mejor etapa? Yo te voy a preguntar al revés, ¿cuál fue la peor etapa de Neruda como poeta? La peor etapa fue en la que él estuvo tan cerca de Stalin. Cuando defiende a Stalin y a la Unión Soviética y escribe poesía sobre China y sobre Rusia, que es panfletaria, amarillista, de segunda. No es poesía, sino es más bien pancarta. También cuando escribe en contra de Nixon, quizá el peor libro de Neruda sería Invitación al Nixonicidio, poemas que debemos olvidar, que debemos olvidar con misericordia, pero en contraste está, explico algunas cosas sobre la guerra civil española o los 20 poemas de amor o tu risa de los versos del Capitán. Yo creo que tu risa es suficiente o explico algunas cosas para justificar una vida entera como la de Neruda y le debemos todos haber hecho al idioma español lo que es por haber escrito esos poemas en nuestra lengua. A propósito de la influencia de las ideologías y las etapas y las épocas de la historia, cómo influyen en la literatura, tú acá justamente en este libro comentas sobre la literatura latinoamericana, que finalmente en la época, a ver si trato de explicar la idea, cuando hay dictaduras, tú dices los escritores escriben mejor que en democracia. Sí. A ver, explícate, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a decir? ¿Con tal de que haya buenas novelas vamos a vivir en dictadura? A los escritores nos viene bien tener a alguien o a algo ante lo cual enfrentarlos. ¿Qué criticar? Pero ¿por qué no en el caso de Neruda entonces? En el caso de Neruda, él fue un poeta que vivió criticando. Es un poeta que fue definido por la guerra civil española, que escribió en contra de las varias dictaduras, de las tiranías, del capitalismo. Como su poema a la United Fruit Company es fundamental. En el momento que llega la democracia a América Latina, el escritor pierde la razón por la cual escribir. Y con ello no te quiero decir que se escriba mal, pero no se escribe tan bien, o por lo menos no hay un centro de gravedad, un eje como el que teníamos durante la dictadura. Y esta es una idea, obviamente, un poco enferma, porque aquí la fórmula sería dame un dictador para escribir una buena novela. Y no es eso lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es, si hay un dictador, es probable que se escriba una buena novela, con la excepción de Venezuela. Hugo Chávez no ha generado una novela que valga la pena, y eso todavía muchos de nosotros estamos a la espera. ¿Y tú consideras a Hugo Chávez un dictador? De segunda calidad. Pero si acaban de darse las elecciones, ¿es fue elegido democráticamente? Adolf Hitler también fue elegido democráticamente. Ya, ¿eres anti-chavista total? Anti-dictador es total. Salvo cuando se refiere a la literatura, nos vienen muy bien. Fidel Castro, para ti es un dictador. Es el gran dictador. ¿Quién más? El líder. Ah, podremos, a Pinochet, a Videla, a Trujillo. Pero de los actuales. De los actuales, el peor de todos es Hugo Chávez, porque es un gorila, es un dictador de segunda. Ni siquiera tenemos hoy a los dictadores de antaño, que eran mejores. Y, Lana Stavans, además de ese tema a propósito de América Latina, otro pasaje un poco polémico es cuando tú dices qué es América Latina y pones en duda de que si América Latina existe, si tiene un sentido. En fin, a ver si puedes explicar esa postura brevemente. Yo creo que América Latina es una invención de Europa. América Latina no existe. Los chilenos, los argentinos, los mexicanos, somos países independientes, que tenemos ciertos elementos comunes, así como Europa también es un sueño. Y nos viene bien por razones políticas o razones mercantiles, pero al final de cuentas los ecuatorianos, los mexicanos, los chilenos, somos cada uno distintos. Y eso es lo que vale. Vamos a ver qué opina de esto ahora nuestra invitada que se integra a nuestra mesa. Ella es María Clara Charupi, es ecuatoriana. Recordemos que Ecuador es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, María Clara? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La invitación y gracias. Ella es una poetisa ecuatoriana que escribe en español y también, por supuesto, en schwar. Schwar. Schicham. Schwar. Schicham. Lengua Schwar. A ver si nos cuentas un poco a quién representas tú y este lenguaje y qué es lo que defiendes tú. ¿Por qué tienes la cara pintada? Todo eso. Bueno, como ecuatoriana, a mi país. A mi país y al pueblo originario Schwar, donde nosotros ya hemos arrancado las mujeres de todas las nacionalidades, que somos diez nacionalidades, hemos empezado ya a organizarnos con el apoyo de una gran mujer, igual que es una mujer poeta, María Fernanda Espinosa, lo iniciamos, ¿no?, a trabajar. Pero nosotros, como actoras de una oralidad, siempre hemos venido trabajando. La poesía en la mujer Schwar tiene varios momentos, ¿sí? No tenemos géneros literarios. Puede ser tan lírico como es una canción romántica, que podemos decir los Anen, Anen, es que sale del corazón, y los Nampe, como las cumbias de la cotidianidad, todo eso. Y también los Ujaj, los Ujaj, son los cantos de la guerra, porque tú sabrás que los Schwar son muy valientes, somos valientes, guerreros, y hacíamos antes la zanza, ¿no?, la reducción de la cabeza. Pero eso no era porque éramos sanguinarios ni nada, sino era para demostrar que tú eres poderoso, y más era la pugna de poderes ahora, yo entiendo, bueno, pues cómo fue eso, pero todo era sagrado, todo era ritual antes y después, ¿no? Tú sabes que Ilan Stavans traduce al inglés mucho, es un políglot, y ha creado algo que se llama Spanglish, que es la mezcla del inglés con el español, y él, a ver si va a polemizar con esto, con Clara. Lo que ocurre en Estados Unidos con una población de más de 55 millones de hispanos es que mezclamos los idiomas, hablamos en la misma frase en español y en inglés, en una cosa que se llama Spanglish, y yo me pregunto si algo similar ocurre con ustedes, ustedes mezclan el español con el schwar, y si eso es visto negativamente, o si lo ves tú como un fenómeno cultural necesario. Bueno, el schwar es de interpretación, yo te puedo decir gracias, así muy frontal, pero te puedo decir yumin sahmu, te agradezco con el alma y con mi ser, ¿no es cierto? Por lo tanto, es de interpretación, y claro que sí, al momento de escribir poesía, de hacer poesía, siempre trato de rimar, de empatar, algo, por ejemplo, no te puedo describir el perfume de la flor de Sekud, entonces siempre trato de escribir Sekud, Shakaim, los símbolos que tengo aquí, todo esto va de acorde a la personalidad, va de acorde a todo, pero en lo mínimo trato de mezclar, o sea, tiene que ser el schwar puro, si no se va a perder, y la lengua castellana, igual, lo castellano, castellano, pero no los mezclas. No los mezclo, no. Solo 35 mil personas hablan schwar, lo que coloca la lengua de Sharupi, en la lista de los más de 2.500 idiomas en riesgo de desvanecerse en el mundo, esto según Naciones Unidas. Esto del schwar, tengo acá unos versos, yo los voy a leer en español, y ella, en schwar, ¿te parece? Me parece perfecto. Otro versos, pienso en mi amada selva, en bejucos columpiándose de un árbol a otro, una gota de curare refrescándose en la punta de una lanza, poseídos por el polvo mágico de la ayahuasca donde nace el artífice de la vida. Sharupi, a ver, María Clara. Precioso, precioso, precioso. ¿Qué te pareció? Lo que me llama la atención es que en este programa y en esta mesa has juntado dos momentos lingüísticos que van en direcciones distintas. Claro que sí. Esta es una lengua en extinción, la nuestra, el Spanglish, es una lengua que surge, que se inicia, una lengua bebé. Y me interesa mucho esta idea de lo fanático que yo soy de la mezcla y el rechazo que tú haces, María Clara, de esta mezcla porque quieres proteger tu propia lengua. Sí. Nosotros, me siento así, tan feliz porque es un proceso donde tenemos la apertura. Es difícil para mí sentirme discriminada. No sé si existen estos tiempos de discrimen porque yo no lo siento, yo no me discrimino, por lo tanto, yo no sé. Nosotros tenemos ya una constitución en Shuar Chicham. Es un proyecto de vida de los pueblos originarios. Jamás nos vamos a extinguir cuando estamos claros y convencidos que existe una convicción propia de nosotros los Shuar que donde quiera que estemos, así seamos familias transnacionales, así aprezca la globalización, existan momentos, vamos a seguir siendo Shuar para siempre. María Clara, tú conoces lo que ocurre en Chile con el pueblo mapuche y sus reivindicaciones, la idea de que el mapudungún, por ejemplo, se declare también una lengua oficial. para mí es sagrado tener que opinar en una lengua, en un estado donde no es mío. El panorama exterior que yo tengo del hermano chileno ha sido muy discriminatorio, que yo tengo es María Clara, pero el momento en que yo estoy aquí, porque yo viví un momento súper difícil, llegué aquí a tu país y no viene el aeropuerto quien me reciba, me perdí. Estuve hasta las 11 de la noche perdida en el aeropuerto y lo único que yo pensé dije están mis hermanos los mapuche y me puse a llorar porque no sabía de verdad qué pasaba, pero ya estoy aquí entonces ese es el shuar, ese es el ecuatoriano donde quiera que está hace de su espacio, su tierra, su vida, es así como se llama mi libro, Tarimiat. Pero ahora yo me he dado cuenta que podemos hablar miles de cosas, pero me he dado cuenta en unos chilenos, hermanos chilenos que están reivindicando su cultura desde un programa de educación intercultural bilingüe. El día de ayer yo participé y yo pienso que son los hermanos mapuches mismos también quienes tienen que posicionarse. Es así como nosotras, María Clara, siempre va a decir la verdad y va a estar siempre ahí con su lengua. Yo trabajo en la cancillería, pero aún así hago diplomacia con mi lengua, porque los pueblos originarios fuimos diplomáticos y eso. Para terminar, María Clara, una pregunta curiosa que te la hacía recién. ¿Por qué significa estas pinturas que tienes en tu rostro? Son como protegerme, ¿no? Son, ahora que ya me sentía equilibrada aquí en este momento porque de verdad estuve tan mal, esto, siempre me identifico con el anaconda, con el jaguar y son como poner las casas, Schuar, ¿no? Siempre eran cruces. Entonces, era proteger los espíritus que no te cojan, que no te absorben. Es la valentía, es el guerrero, Schuar, y yo soy una guerrera. Bueno, ahí hemos conocido entonces a María Clara Charupi, entonces, ella que es una poetisa ecuatoriana que escribe en español y en Schuar Shicham, que hemos compartido entonces con el gran Ilan Stavans, que es autor de lengua fresca, que usted, que vino a presentarlo en Chile, ya se realizó el lanzamiento. Ilan Stavans, entonces, creador del Spanglish, acá hay este encuentro muy interesante. Así que, muchísimas gracias a los dos por haber compartido Libro Abierto en Cooperativa. Por favor, yo voy a pedir que María Clara me puedes decir chau en tu lengua. Adiós, goodbye, hasta luego. Hasta la vista, see you later. Gracias, que estás bien. En Spanglish entonces también. Muchas gracias que les vaya muy bien. Recuerden que Chilectra es una vez más auspiciador de la Feria Internacional del Libro de Santiago que va a durar hasta el 11 de noviembre acá en el Centro Cultural Estación Mapocho, así que vengan, Chilectra, energía positiva. Mañana nos volvemos a encontrar un nuevo capítulo de Libro Abierto en Cooperativa. Que estén muy bien. Chau, chau.